ser más frío. Bueno, Roberto. Bueno, hoy se va a conocer el dictamen del jury. El jury es el jurado de enjuiciamiento de magistrado que juzga los conductas de los magistrados para saber si hay que destituirlo o no y después someterlo o no a un proceso penal. Está siendo juzgado el juez de instrucción Flores porque está acusado de graves delitos, de graves acusaciones de su expareja de violencia de género, de abuso sexual y una serie de cargos que pesan sobre el juez Flores. Lo que sorprendió es que el obispo auxiliar de Córdoba, el número 2 en la estructura de la iglesia, Zairuti García, envió una carta tanto al fiscal general, que es el que promueve la acusación, como al jury pidiendo por la situación de él, diciendo que era una persona ejemplar, que si lo destituían sus hijos quedaban sin sustento y esto generó mucho revuelo para saber si era ladrón. ¿Se puede hacer eso? Claro, por eso generó revuelo, porque era el obispo auxiliar enviando una carta en la primera persona del plural, decía nosotros, y la cuestión es que el fiscal general le pidió precisión diciendo, usted lo hace en nombre de la iglesia de Córdoba o a título personal, aclaró que era a título personal, pero lo mismo obviamente ha generado revuelo. Pero en cualquier cosa, cualquier persona puede mandar una carta pidiendo por otra en un proceso, no sabía eso. Vos podés, digamos, más allá de que eso tenga un valor jurídico, no, uno puede, como ciudadano, puede expresar su parecer. Pero si la justicia tiene que valorar pruebas, elementos, va. Sí, en este caso, claro, se compone como un órgano extrapoder, porque está compuesto por representantes legislativos y del poder judicial, que deben juzgar la conducta del magistrado, no en cuanto a los delitos, sino si hay causales o no de destitución. Por eso sorprendió esta nota del obispo auxiliar, que aclaró después que era título personal.